Estoy aquí presenciando una labor que están realizando Aguas de Bogotá y el acueducto. Me resulta impresionante el trabajo que están haciendo aquí, porque prácticamente lo que están sacando de esos humideros parece petróleo. Huele muy mal y esto es producto de la basura que se acumula por el agua y por la lluvia en esta localidad. El llamado que estamos haciendo es a que por favor las personas se concienticen de que toda la basura que hacemos, todo el mugre que hacemos, termina en esos humideros y se empiezan a taponar y se empiezan a inundar las calles.